Voy a hacer todo lo que tenga mi alcance para que si hay realmente más culpables o cómplices en este tema, que directamente la justicia, para eso se ha puesto el abogado que se ha puesto, para que encuentre cuál es la verdad de todo esto. Víctor, es la primera vez que se lo ve aquí en tribunal acompañando a los amigos, ¿siempre estuve a disposición? Siempre estuve a disposición, aparte por mi hermana, que siempre dije y lo vuelvo a reiterar, para mí ha sido como una hija, aparte de ser mi hermana. Así que ese cariño, ese amor que yo he sentido por ella, eso es sagrado, no me lo va a quitar ni Jesucristo de arriba. ¿Tenés, me imagino también, el dolor de que el imputado y el acusado sea tu sobrino? Por supuesto, porque es parte de la sangre, es de la familia, pero bueno, en eso hay que ser duro y si realmente lo hizo y es así, tendrá que pagar las consecuencias.